Buenos días a todos. Venimos a invitarlos a SUMAS, un evento de mercadeo dirigido a las empresas y emprendedores colombianos. El cual se realizará completamente gratuito y virtual el día 15 de octubre durante todo el día. Debido a las circunstancias de la actualidad y la nueva normalidad a la que nos enfrentamos, te atraemos el mejor grupo de conferencistas con los cuales podrás extender tus conocimientos entre más relacionados con el marketing y la importancia de las alianzas en estos tiempos difíciles. Además, podrás conocer muchas de las marcas nacionales e internacionales que hicieron que este evento sea posible. Y participar en concursos para ganar grandes premios que traen nuestros patrocinadores. Como si fuera poco, también tenemos actividades durante todo este día de las cuales podrás ser parte. Así que te invitamos a que vivas esta experiencia de SUMAS. Lo único que debes hacer es seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y en ellas encontrarás un enlace donde te podrás inscribir para vivir uno de los mejores momentos y días de tu vida. Te esperamos. Juntos sumamos más. Gracias. 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 Gracias.